Shalom. Veamos aquí, tenemos unas notas. Creemos, como dijimos en otro video, podemos traer al frente una presentación. Es en relación a la lectura semanal Rastafari número 5. De hecho, empieza esta presentación en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corrientios. Y es parte de la porción que debemos estudiar para este Shabbat. Es titulado, La vida de Sara. Primer Corrientios, capítulo 15. Veamos aquí. O el verso 49. De hecho, la lectura empieza con el verso 50. Sin embargo, pues, es lo que es. Y dice, Y como trajimos la imagen del terreno, Traeremos también la imagen del celestial. Veamos aquí, tal vez debemos leer otro verso, no estoy seguro. Esto en pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, Ni la corrupción, ni la corrupción, heredar la incorrupción. Y he aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, Mas todos seremos transformados. El verso 30 y, digo 47, dice, El primer hombre es de la tierra, terreno. El primer nacimiento físico. El segundo hombre, Que es el Señor, Es del cielo. Adán el primero, El Señor, El segundo del cielo. Igual nosotros tenemos que nacer otra vez, Nacer de arriba. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. Aquellos quienes nacen una vez, Son de la tierra y solamente pueden recibir las cosas de la tierra. Y cual el celestial, Tales también los celestiales. Nazcan otra vez, Un cambio de actitud, Un arrepentimiento, Y las obras que lo demuestren. Nos vamos a dirigir, A la epístola del apóstol San, Pablo a los romanos, Capítulo 8. Y, Queremos, Bueno, Antes de que, Capítulo 8, Verso 28, Vamos a empezar. Bueno, Tenemos que repetir un verso en 1 Corintios, Capítulo 15, Verso 50, Esto en pero digo, Hermanos, Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, Ni la corrupción hereda, Hereda la incorrupción. Muy importante, Carne y sangre no puede heredar las cosas que son celestiales, Más en la tierra, Se reciben las cosas celestiales, No en el cielo. Epístola a los romanos, Capítulo 8, Verso 28, Veamos aquí, Al 34, Y sabemos, Que a los que a Dios aman, Todas las cosas le ayudan, Todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, A los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, También predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Que si realmente recibes a Dios, Si fuiste predestinado, Para ser llamado, A la elección, Entonces somos hechos conformes a la imagen de su hijo, Sea negro y tenga pelo de lana, Como las ovejas, No debe de impedirnos, De recibir la verdad. Y si realmente somos de la verdad, Nos conformamos a su imagen, No al mundo, Porque el mundo te va a pintar otra imagen, Pero nos conformamos, A la imagen, Del hijo de Dios. Haga venido como haya venido, No significa nada, Porque la carne y la sangre, No pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que recibir esto, No es que yo quiera hacer un, Un, Eh, Esto, Algo más grande de lo que es, Pero si lo es grande. Es el heredar el reino de Dios. Nos vamos a permitir, O nos vamos a impedir, Entrar a él, Tan solo por no conformarnos, A la imagen del, Hijo del Dios viviente, En espíritu y en verdad. Un hombre negro, Con pelo tipo afro, Haga tenido candados o no, Eso es suficiente, Para nosotros negarnos, A nosotros mismos, Lo que se nos ha dado, Por oportunidad, En el, Entregarse él por nosotros, Así haiga la oportunidad, De entrar a ese reino del cielo, Hagámosnos conformes, A la imagen verdadera del Hijo del Dios viviente, A la imagen verdadera del Hijo del Dios viviente, Y rechacemos conformarnos al mundo, Mas ser transformados, Por la renovación de nuestras mentes, Continuando dice, Porque a los que antes conoció, También predecinó, Para que fuesen hechos conformes a la imagen, De su Hijo, Para que él sea el primogénito, Entre muchos hermanos, Y a los que predecinó, A estos también llamó, Y a los que llamó, A estos también justificó, Y a los que justificó, A estos también glorificó, ¿Pues qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo, No perdonó, Antes le entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará, También con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Más aún, El que también resucitó, ¿Quién además, Está a la diestra, De Jalislasio I, De Dios, El que también, Intercede por nosotros, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Vamos a pausar ahí, Me recuerda de la entrevista, De la especial navideña, La obra Lutheran, A Oswald Hoffman, Entrevista a su majestad imperial, En donde habla acerca del amor, Bueno, Vamos a dirigirnos, Al santo evangelio según San Mateo, Capítulo 13, De hecho, Capítulo 13, Verso 11, Y para finalizar, Acercas de, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y si hay una acusa, Tráiganla hacia el frente, Que nosotros somos, Ligeros, En nuestro arrepentimiento, Es decir, Que si nosotros estamos trayendo al frente, Una mentira, Es en ignorancia, Y nosotros, Y nosotros, Agradeceríamos, El ser enseñados, Más, ¿Quién traerá, Una queja contra los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Pues el adversario, Más, No tiene, No tiene nada para sostener sus clamos, Capítulo 13, Verso 11, Dice, Y él respondiendo, Les dijo, Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino, De los cielos, Más a ellos, No es concedido, Ahora, Para finalizar, Nomás queremos decir que, Misterio en las escrituras, Significa, Es una verdad, Previamente ocultada, Hoy, Divinamente revelada, Más, Un elemento supernatural, Todavía existe, A pesar, La revelación, Y, Mencionamos que, El reino mesiánico, En donde es establecido el trono de David sobre la tierra, Es en Etiopia, Mas ya no existe, Aunque es una revelación, Revelada divinamente, Existe todavía un elemento supernatural, A pesar de la revelación, Y tenemos que entender esto, Porque, Estos misterios, Al ser revelados a nosotros, Son preservados, En ser entregados, Algo espiritual, Algo celestial, Incluso, Sobre la tierra, Lo fue, Mas sabemos que, Todo, Que es en la tierra, Según la carne, Por naturaleza, Es corrupto, La carne y la sangre, No puede, No puede heredar, El reino de Dios, Mas en el espíritu, Y en verdad, Es entregado, A quien se les ha, Dado, El poder recibirlo, Y hablamos de ellos predestinados, Para ser llamados a la elección, Y la mera verdad, Finalizo diciendo, ¿Quién nos acusa, De hacer mal? ¿Quién pone, Una acusación a nuestra, A nuestra cuenta? Es Dios quien justifica todas cosas, Esto no es mi voluntad, Es la voluntad de, Él quien es el que Él es, Dios, Yo solamente doy luz a las cosas que, Son en oscuridad, Para quien no se les ha entregado, Saberlo, Mas sea aquí, La oportunidad existe, Para recibirlo, Y si no hemos podido, Es cuestión de pedirle, A Él quien, Da libremente, A todos, Todas cosas, Siendo que entregó a su mismo hijo, Y no, Lo negó, Así también, A todos, Como dio a su hijo, Nos puede dar, Con su hijo, Todas cosas, Y es cuestión de pedirle, Que, Nos dé esa oportunidad, De recibir, Y recibiremos, Pero recibir su voluntad, Y no la nuestra, Conformarnos, A su imagen, Y... Amén,